Job en la antigua tierra de Uz, vivía un hombre llamado Job, cuya historia nos enseña lecciones de fe, integridad y resiliencia en medio de la adversidad más extrema. A través de los versículos exploraremos los aspectos clave de la vida de Job y cómo su fe se mantuvo inquebrantable incluso en los momentos más difíciles. La rectitud y temor de Dios de Job, Job 1, 1 al 5, Job. Era un hombre íntegro y recto que temía a Dios y evitaba todo lo malo. Tenía siete hijos y tres hijas. Y su ganado era de siete mil ovejas, tres mil camellos, mil vacas y quinientos burros. Además, tenía una gran cantidad de sirvientes. Así que se convirtió en el hombre más importante de todos los orientales. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día establecido, e invitaban a sus tres hermanas a comer y beber con ellos. Cuando se completaba un ciclo de banquetes, Job llamaba a sus hijos para santificarlos. Madrugaba y ofrecía sacrificios quemados por cada uno de ellos, pues decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Eso es lo que siempre hacía Job. Job 1, 6 al 12, llegó el día en que los hijos del Dios verdadero entraron para ocupar su puesto delante de Jehová y Satanás también se presentó entre ellos. Entonces Jehová le preguntó a Satanás, ¿De dónde vienes? De recorrer la tierra y de andar por ella. Le contestó Satanás a Jehová. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto que teme a Dios y evita todo lo malo. Entonces Satanás le contestó a Jehová, ¿Acaso Job ha temido a Dios a cambio de nada? No has puesto tú un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene has bendecido el trabajo de sus manos, y su ganado se ha esparcido por toda la región. Pero ahora extiende tu mano y golpea todo lo que tiene. Y seguro que te maldice en tu misma cara. Jehová entonces le dijo a Satanás, Mira, todo lo que tiene está en tus manos. Pero a él no lo toques. Con eso, Satanás salió de la presencia de Jehová. Las pruebas de Job Job 1 13 al 22 más adelante, el día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero y le dijo a Job, Los bueyes estaban arando y los burros pastando a su lado, cuando los abeos atacaron y se los llevaron, y mataron a los sirvientes a espada. Yo soy el único que escapó para contártelo, mientras éste todavía estaba hablando, llegó otro y dijo, cayó de los cielos fuego de Dios, y las llamas devoraron a las ovejas y a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contártelo, aún estaba hablando ese, cuando llegó otro y dijo, los caldeos formaron tres grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, también mataron a los sirvientes a espada. Yo soy el único que escapó para contártelo, todavía estaba hablando éste otro, cuando llegó uno más y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en casa de su hermano mayor. De repente se levantó un fuerte viento del desierto y golpeó las cuatro esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y los mató. Yo soy el único que escapó para contártelo. Ante esto, Job se levantó, se rasgó la ropa y se afeitó la cabeza, entonces cayó al suelo, se inclinó y dijo, desnudo salí de la matriz de mi madre, y desnudo volveré. Jehová ha dado y Jehová ha quitado. Que siga siendo alabado el nombre de Jehová. En todo esto, Job no pecó ni acusó a Dios de hacer nada mal o reprensión a los tres amigos de Job. Capítulo 7, versículo 9. Como una nube que se esfuma y desaparece, el que baja a la tumba no vuelve a subir. Relato de los amigos de Job, capítulo 16, versículo 20. Mis amigos se burlan de mí mientras mis ojos derraman lágrimas ante Dios. Job se defiende, estaba deprimido y angustiado. Necesitaba apoyo y ánimo. Ninguno de los tres compañeros le dijo a Job algo que lo consolara. Más bien, le hicieron acusaciones que aumentaron su dolor. Que le dijo Elifaz, a Job, en el capítulo 15, versículo 1 al 6. No sirve de nada corregir con simples palabras, y con solo hablar no se hace ningún bien. Porque tú haces que el temor de Dios pierda valor y le restas importancia a cualquier interés por Dios, porque tu pecado te dicta lo que dices y prefieres hablar con astucia. Tu propia boca te condena, no yo. Tus propios labios declaran en tu contra, que le dijo Bildad a Job en el capítulo 8. Versículo 1 al 4. Entonces Bildad le dijo a Job, hablas con la violencia de un fuerte huracán. Cuando te vas a callar el Dios Todopoderoso nunca hace nada injusto. Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les ha dado su merecido. ¿Qué le dijo Zophar, a Job, en el capítulo 11, versículo 1 al 8? Quedarán sin respuesta todas esas palabras. ¿O es que hablar mucho le dará la razón a alguien? Harán callar a la gente tus palabras vacías. Es que nadie te va a reprender por haberte burlado porque dices, lo que enseño es puro, y soy limpio a tus ojos. Pero ojalá hablar a Dios y abriera sus labios para responderte entonces, Él te revelaría los secretos de la sabiduría, porque la sabiduría práctica tiene muchas facetas. Entonces, tú comprenderías que Dios da por olvidados algunos de tus errores. ¿Acaso puedes descubrir las cosas profundas de Dios? ¿Puedes descubrirlo todo acerca del Todopoderoso? Ella es más alta que el cielo. ¿Qué puedes lograr tú? Es más profunda que la tumba. ¿Qué puedes saber tú? Intentan consolarlo, pero terminan acusándolo de pecados secretos. Análisis de la respuesta de Job a sus amigos, donde defiende su inocencia y cuestiona la justicia de Jehová. Reflexión sobre el conflicto entre Job y sus amigos, que ilustra la complejidad de la teología del sufrimiento en el libro de Job. Jehová devuelve a Job lo que perdió Job capítulo 42 versículo 10 al 17 después de que Job oró por sus amigos, Jehová acabó con el sufrimiento de Job y le devolvió la prosperidad que había perdido. Jehová le dio el doble de lo que tenía antes. Todos sus hermanos y sus hermanas, así como todos sus antiguos amigos, visitaron a Job y comieron con él en su casa. Se compadecieron de él y lo consolaron por todas las desgracias que Jehová había permitido que le cayeran encima. Cada uno le regaló una cantidad de dinero y un anillo de oro. Así que Jehová bendijo el final de la vida de Job más que su principio. Job llegó a tener 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 2.000 vacas y 1.000 burros. Además, tuvo otros siete hijos y otras tres hijas. A la primera, la llamó Gemimá, a la segunda, Qesías y, a la tercera, Keren, Apuk. En todo el país no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dio una herencia junto con sus hermanos. Job vivió 140 años después de esto y vio a sus hijos y a sus descendientes. En total, cuatro generaciones. 17. Finalmente, Job murió satisfecho tras una larga vida. Como Jehová restaura la prosperidad de Job, duplicando sus riquezas y bendiciéndolo abundantemente. Destaque de la generosidad y la misericordia de Jehová, que muestra su amor por Job a pesar de las pruebas que permitió que enfrentara. Reflexión sobre la lección de que Jehová es fiel para restaurar lo que ha sido perdido y que su amor y gracia son inagotables. La historia de Job nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la fe en Jehová puede llevarnos a través de la adversidad hacia la restauración y el perdón. A través de la lealtad de Job, la reprensión a sus amigos y la restauración que recibe, vemos la fidelidad inquebrantable de Jehová hacia aquellos que confían en él. Que la historia de Job nos inspire a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que Jehová es un Dios de misericordia y amor, que nunca nos abandona en nuestras pruebas. Que así sea. Si te gustaría aprender a tocar guitarra desde cero con música cristiana, te dejo el link para que te inscribas al curso, te lo dejo en la descripción y en el primer comentario. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja un like y un comentario, un abrazo y chao Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!